Uno se pregunta, ¿cómo es posible que etiquetemos la inteligencia con un test? Un test de cociente intelectual y que pongamos una etiqueta a una persona y le digamos, ¿eres inteligente o no eres inteligente? ¿Cómo es posible? Por eso, hace años, empezó a cambiarse el concepto de la inteligencia. Y la inteligencia ya no era algo fijo, no era algo determinado, no era algo que tú tenías y es lo que había. La inteligencia era una ventana. Una ventana que se podía abrir o mantenerse cerrada. Una ventana que cuando se abría, tú empezabas a descubrir cosas, empezabas a comprender, empezabas a asociar, empezabas a crear. Y hace 40 años aproximadamente, dos grandes pioneros norteamericanos, uno de la Universidad Harvard y otro del MIT, decidieron empezar un proyecto para intentar entender la inteligencia. ¿Y sabéis con lo que se encontraron? Se encontraron con algo extraordinario. No hay una inteligencia. Con lo cual yo no puedo decir, eres o no eres inteligente. Hay nueve inteligencias diferentes. Y si a ti te explican las cosas en base a tu inteligencia, tú puedes entenderlas. Pero si no te las explican en base a tu inteligencia, tú no puedes entenderlas. Hay personas que necesitan ver las cosas de forma secuencial, lógico-matemática. Para, ah, ahora lo comprendo. Hay otras personas que necesitan ver una imagen global. Inteligencia visual-espacial. Hay otras personas que tienen que moverse, que tienen que tocar, que tienen que manipular. Inteligencia kinestésica. Hay personas que necesitan que les entre por el oído. Inteligencia musical. Hay personas que para que se abra esa ventana tienen que sentirse conectados con otro ser humano. Inteligencia interpersonal. Hay personas que para poder comprender han de reflexionar. Inteligencia intrapersonal. Hay personas que para que se abra esa ventana tienen que estar en contacto con la naturaleza. Inteligencia naturista. Y hay personas, la última de las inteligencias, que para que se abra tienen que ver una trascendencia, un propósito en las cosas. Esto es maravilloso. ¿Sabéis por qué? Porque los seres humanos tenemos dudas de nuestras inteligencias. Aunque no lo queramos reconocer. Y cuando tenemos que hacer frente a un proyecto y consultamos en nuestro interior, ¿soy capaz cuántas veces? No en nuestro pensamiento y sin nuestro pensamiento decimos, no puedo, no soy capaz. Por eso la clave de toda la transformación educativa será entender que si un niño, un adulto no aprende, no es porque no sea inteligente, sino porque no le estamos hablando de la manera en la que esa persona aprende. Aprender algo nuevo es entrar de lleno en el mundo de la incertidumbre. Y todos sentimos miedo. Sentimos miedo de irnos más allá de lo que conocemos. Sentimos miedo de ir más allá de lo que controlamos, de aquello que es predecible. Y por eso no tiene sentido que el aprendizaje esté basado en la coacción. No tiene sentido que el aprendizaje esté basado en la obligación. Si tiene sentido que el aprendizaje esté basado en la necesidad de aprender y en la inspiración, las ganas por aprender. Cuando una persona sea niño, sea joven, sea adulto, dice, yo necesito aprender esto, sea un idioma, a manejar un ordenador, un deporte, lo que sea, cuando verdaderamente lo necesita. Y en ese momento resuelve, yo me pongo en marcha, en ese momento empieza a cambiar toda la anatomía y la fisiología de su propio cerebro. El proceso de aprendizaje tiene tres fases muy conocidas. La primera es una fase donde tú pruebas y te equivocas. Yo me cambié de sistema informático y al principio me sentía perdido. Llevaba años con un sistema informático y cambié radicalmente. Entonces cometí errores, aprendía, cometí errores, no me salía nada bien. Y poco a poco vas teniendo una cierta competencia. Y cuando has conseguido esa competencia, te empiezas a ilusionar, sigues, sigues, sigues y puedes llegar, no es mi caso, ojalá algún día lo sea, llegas a la maestría. Ahora, lo que os quisiera decir es lo siguiente. Cuando un ser humano dice, yo necesito aprender esto, o se siente inspirado a aprender, y resuelve, determina, se compromete con el aprendizaje, empieza a cambiar su cerebro. Hay una serie de procesos que se han visto en niños y en adultos. Y por tanto, la reinvención del cerebro humano es una realidad independientemente de tu edad. Primer proceso. Cuando tú, inspirado por una posibilidad de aprender, por algo que quieres que entre en tu vida, te pones en ese proceso complejo y hermoso de aprender, aumenta el riego sanguíneo de ciertas partes de la corteza cerebral, específicamente de una parte situada detrás de la frente y encima de los ojos, llamada corteza prefrontal. Cuando va más riego sanguíneo a mi cerebro, ¿qué es lo que pasa? Que yo empiezo a ver con más claridad, empiezo a ver con más foco, aprendo más deprisa, soy más creativo. También se ha visto que aumenta la neuroplasticidad, es decir, las neuronas se conectan más entre ellas. Esto es básico, porque neuronas más conectadas, mayor capacidad de resolver problemas y desafíos. Y lo tercero, que también se ha demostrado en adultos, una colaboración, Instituto Salk, en La Joya, San Diego, y el Karolinska en Estocolmo, es que nosotros, también los adultos, podemos generar nuevas neuronas. Las neuronas no se reproducen, son muy complejas, pero sí se regeneran a partir de células madre, de células pluripotenciales, localizadas en las cavidades del cerebro. Pueden emigrar entre 500 y 1000 neuronas de los ventrículos cerebrales a los hipocampos, llamados así por su forma de caballito de mar. Y en 21 días, esas células madre se han convertido en neuronas. Esto es espectacular, porque el hipocampo no solo es fundamental en el aprendizaje, el hipocampo controla el pánico que procede del centro del miedo en la amígdala, y está muy involucrado con una hormona de la que hemos oído hablar antes, que es la dopamina. La dopamina te da un sentido de curiosidad y un sentido de exploración. Ahora, si esto es así, si el ser humano está dotado para aprender, si tiene esta inteligencia natural con sus distintos grados, no es mejor un pavo real que un águila real, no es mejor una que otra, ¿qué entorpece el proceso? El proceso es entorpecido por varios factores. Primero, la manera en la que gestionamos el error. El error en nuestra cultura está llena de sentimientos punitivos. Si es que te lo dije, me tenías que haber hecho caso. ¿Te tenía que pasar eso? Oh, qué torpe soy, cómo me he vuelto a equivocar otra vez. Esta sensación de amenaza tiene efectos muy serios, como veremos después en el cerebro. Número dos. El número dos es cuando ponemos demasiado tensión en la vida. Hay una curva descubierta por dos investigadores, Harvard, Yorkies y Dodson, que demuestra que necesitas un punto de tensión para que tu inteligencia se abra y se despliegue. Pero más allá de esa tensión, empieza a caer. Y en tercer lugar, hemos de ser muy cautos con el tema del apoyo. Todo aprendizaje implica entrar en tierra nueva, en tierra desconocida. Cuando una persona, al entrar en ese mundo de aventura, de curiosidad y de fascinación, se siente apoyada por otro ser humano, se siente confiada. Y a pesar de la dificultad, sigue dando pasos. Pero cuando a tu lado no tienes a alguien que te apoya, sino a alguien que te critica, empiezan a cambiar las cosas. En la Universidad de Stanford, en San Francisco, una de las mejores del mundo, se hizo un estudio interesantísimo. Se convocó a chicos con buen nivel de matemáticas a un experimento por parte de la Facultad de Psicología. Los chicos se quedaron sorprendidos, porque lo primero que se les pidió que hiciera fue que metieran sus brazos en recipientes llenos de agua helada y tomaban el tiempo para ver lo que aguantaban. No entendían por qué. Les llevaron a dos salas diferentes y les pusieron problemas de matemáticas. Lo que no sabían los estudiantes es que los colaboradores del Dr. Bandura, el que llevó este experimento, tenían una misión diferente en las dos salas. En una de las salas tenían que animar a la gente. En otra de las salas tenían que desanimarles. Por ejemplo, si mi misión es desanimar a una persona, me acerco a la sala y digo, estás perdidillo, ¿verdad? Pues sí, no me extraña con esa cara. Si estoy en la otra sala, me acerco y digo, ¿qué tal vas? Mal. Pero hombre, si aquí venís los mejores. ¿Acaso en tu vida no han aparecido desafíos y los has resuelto? Pues sí, la verdad es que sí. Ánimo, sigue. Cuando recogieron los dos ejercicios, se habían hecho mucho mejor los que se sintieron animados. Esto es normal. Lo que fue sorprendente es que cuando volvieron a meter los brazos en recipientes de agua helada, los que se habían sentido animados aguantaron mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque les dolía menos. ¿Por qué les dolía menos? ¿Les dolía menos? Porque cuando tú te sientes animado y te sientes apoyado, tu cuerpo segrega un neuropéptido, una hormona que tiene la capacidad de bloquear en la amígdala, amígdalas cerebrales, el núcleo del miedo que te paraliza. Fijaros la importancia del apoyo en el aprendizaje. Entonces, son unas breves palabras para acabar. Número uno, creer que sois profundamente inteligentes. No importan las experiencias que hayáis tenido o lo que hayan dicho otras personas. Y luchar por desplegar ese potencial. Como dijo John Ward, lo más importante no es lo que está atrás en el pasado. Tampoco es lo que está en el futuro, lo que está por venir. Lo más importante es lo que está dentro de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias.